¡Suscríbete al canal! Te prometí que regresaría. ¿Qué crees que pase? Sujétate. Espera, ¿qué? ¡Chase! Somos de mundos diferentes. Tal vez estaban separados por una razón. Si no hacemos nada, nos destruirán. Pregúntate. ¿Estás dispuesto a sacrificar por lo que crees? ¡No! Debes estar desesperado. Si vienes a pedirme ayuda, te advierto que si te atreves a traicionarme, te mataré. ¿Cuándo quieres iniciar?